¡México suena la nana, suena la nana, suena la nana! ¡México suena la nana, suena la nana, suena la nana, suena la nana! ¡México suena la nana, suena la nana, suena la nana, suena la nana, suena la nana! ¡Ay, a ti ya he tenido la oportunidad de verte en varios lados! Una anécdota que tuvimos fue que estábamos formados en la fila para entrar a la vuelta Y iban pasando todos los de DLD Pero así, literal Todos caminando Y todos nada más nos quedábamos viendo Y a darle gozo, DLD, DLD Mira su Su mirada de Paranoia y histeria DLD Y también quiero contar mi anécdota Adelante Mira, el 20 de enero Yo estaba en el restaurante De mi abuelita Para eso se estaciona una combi blanca Una combi o sea viejísima Y cuando veo va bajando Alejandra Orozco Una combi blanca viejísima Viejísima, baja Alejandra Orozco Y yo me quedo así como de Ella cantó la canción de la telenovela De abismo de pasión Y entonces quedan todas mis primas Y mis sobrinas, así quedan así como de En serio es ella, y si el chiste que me puse A comer con Alejandra Orozco Te sentaste en su mesa, te valió gorro Ah bueno aquí me siento, voy a comer Con Alejandra Orozco, por qué no Y ya estuve un buen rato con ella Me tomé la foto, me di un autógrafo Yo soy Rodrigo Maza y aquí sigo Checando cada detalle Soundcheck, concierto Entrevista exclusiva para ustedes Nuestros amigos de Televisa Especiales Sigan con nosotros Aquí estoy con Susana Zabaleta En México, suena ¿Qué tal te han recibido aquí Nuestro equipo? ¿Todo bien? ¿Te están consintiendo hasta ahora? Pues más les vale Pues si no ya ves como les va Míralo aquel como está No, estoy encantadísima de estar aquí Yo creo que México suena Tiene que ver como con La música en general La música mundial La música que queremos llevarle A usted O a ti Para que sienta algo Para que sienta Y no porque no sientas nada Pero a veces La gente te va a sentir cosas feas Y Y hay que Hay que provocar cosas maravillosas Y la música Provoca cosas realmente increíbles Muy bien Y tú nos vas a hacer sentir Muchas cosas ahorita En el escenario seguramente Como dicen en mi tierra Ahí como la sientas Te vas recargando Ahí está Susana Zabaleta En el escenario de México suena Y ahora sí hasta hay que hablar Que edito Que miren nada más La emoción de la mujer No hay que interrumpirla Porque ahora sí entró En su personaje Ahí de Bueno Este Mucha sensualidad Obviamente En el escenario de México suena Y tenemos también A los músicos De gran calidad Que están aquí Acompañándola En este concierto Y lo más padre El concierto De Susana Zabaleta Es que entre canción y canción Pues nos comparte Anécdotas De su vida amorosa Nos comparte Pues muchos momentos Que nos dan risa Y causan lágrimas Y un poco de todo Y esto es el concierto De Susana Zabaleta Aquí en México suena Así que disfruten Este gran momento Emotivo y romántico Con Susana Zabaleta Que maravilla contar con esa presencia Tan imponente De Susana Zabaleta Y aparte con gran carisma Que llegó desde muy temprano Saludando a toda la gente Y aquí estuvo Emocionando A toda la gente Que asistió A este concierto En México suena Y cambiando completamente De género Ahora nos ponemos Más rockers Mi Rodri Porque ayer bueno El público estuvo Súper emocionado Y súper prendido Con la presentación De Panteón Rococo Y por supuesto Tú y Trillo Que andan chambiando un chorro Siempre nos traen Todos los detalles De lo que sucede acá Oh sí Qué placer Estar aquí en México Suena Con una banda Que yo quiero mucho La verdad Este Qué tal yo así llorando Ya Es una banda Todos los días Lo mismo Ustedes son especiales Señores Porque me han traído Buena suerte Después de que los entrevisté La primera vez Tocan Tocan Están con la banda O sea no paran No paramos de tocar Es lo que más nos gusta hacer Y lo disfrutamos al máximo Y afortunadamente Este año ha sido De mucho trabajo Para la banda Estamos preparando gira Para Estados Unidos Ahorita después de México suena Algunas cosas Que estamos haciendo Con una cervecera Por toda la República Mexicana Y la verdad es que Hemos tenido un buen año No nos podemos quejar El disco Ni carne ni pescado Ha funcionado Enormemente bien Y contentos Y vamos por el tercer sencillo Perfecto Bueno Esto es México suena Un mes completo De pura música en vivo Una gran banda Panteón Rococó Tú no te muevas Porque todavía falta Mucha música Para que estas bandas Ven Ahí estuvo el buen trillo Acompañado de Panteón Rococó Sacándoles absolutamente Todas las sopas De lo que traen Y bueno Como vieron La gente estaba súper Prendida en el concierto Acá en el Fordó Así es Y bueno En México suena Hemos visto crecer A muchos artistas Y uno de sus grupos Es Silicón Que estuvo con nosotros En la primera edición En la segunda Y una vez más Aquí en México suena 2013 Vamos a ver Que nos contaron Los chavos de Silicón En esta entrevista Exclusiva Estoy aquí con Silicón Una vez más En México suena Y me gustaría saber En el caso de Silicón ¿Qué artista Les gustaría Bueno Hacer ahí Una mezcla Diferente O un arreglo Diferente De una canción De Café Tacuba Yo creo Molotov Molotov ¿Alguno más por acá? Este No sé Tal vez de Alicia Villarreal ¿Tipo qué canción? El Príncipe Algo así ¿Y qué harían Con El Príncipe De Alicia Villarreal? ¿Qué harían Con esa canción? Sorpresa Nos vemos El próximo año Arturo Velasco Queda la propuesta Ahí por favor Silicón En que la canté Otro El próximo año Aquí en México Suena Rehaciendo Y reinventando Canciones De sus grupos Favoritos Canearnos La rola Estaría bueno Bueno muchachos Aquí tenemos a Silicón Uno de los últimos Conciertos Ahora sí En México Suena Pero todavía Hay mucho más Y espero que estén Conectados con nosotros Aquí en Televisa Especiales Hasta la próxima Como ven Las declaraciones De los muchachos De Silicón Muy felices Por estar aquí En México Suena Paulina Que estuvo En la primera edición De La Voz México Y aquí están Disfrutando Todo su éxito Y mañana Vamos a tener Los detalles De todo lo que pasó En este concierto Que estamos viendo Aquí atrás de nosotros Como ven Diana Reyes En México Suena online Y todos los detalles Del Festival Acapulco Con Roberto Freyman Que ya está por allá Por supuesto Haciendo de las suyas En nuestras redes Nos encuentran En Facebook Como México Suena En Twitter Como arroba México guión bajo suena Y esto se acabó ¿Bailamos Rodri? Sí Vamos a despedirnos De la mejor manera Bailando Ahora sí Buena música de banda Hasta la próxima ¡Vamos! 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 Suena la 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 Suena la la Suena la la la